El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, confirmó que este sábado comenzarán a funcionar las desaladoras portátiles para regar las fincas del Valle de Aridane, afectadas por el volcán de La Palma. Evacuar los barrios de Tazacorte mientras continúa el desprendimiento sobre la laguna. Se trata de una evacuación preventiva de la Marina Alta, la Marina Baja y la Condesa. El P. Volca también aprobó la evacuación preventiva de las martelas en el municipio de los Llanos de Aridane y activó el plan de emergencia de nivel 2. El plan de emergencia volcánica de Canarias, P. Volca, advirtió que existe la posibilidad de que se produzcan nuevos terremotos de intensidad y debido a la erupción de Cumbre Vieja en La Palma. Gracias. 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 Gracias.